¿Tienes las ganas de seguir mejorando en Fortnite, pero por alguna razón dejaste de mejorar? Si quieres resolver este problema, quédate en este video. Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Huax y sean bienvenidos a un nuevo video. Compañeros, hoy les traigo por qué dejaste de mejorar en Fortnite. Es una situación que les pasa a muchísimas personas, incluyéndome a mí. Espero les guste muchísimo este video, espero les sirva. Solo que antes de comenzar, te invito a que dejes tu buen like, que te suscribas al canal si es que aún no lo estás, que actives la campanita. Muy importante para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Recuerda que la manera más directa de apoyarme, la manera en la que me estarías ayudando a mejorar todo mi contenido, es utilizando mi código de creador HUAX con doble S en la tienda de Fortnite y te lo estaría agradeciendo demasiado. Recuerda, bro, que si lo ocupan me puedes enviar foto a mi Instagram, Twitter y Discord que estarán abajo en la descripción. Sin más cañadir, bros, ahora sí, comencemos con el video. Ok, hermanos, pues de lo primero que vamos a hablar en este video es la sensación de no estar mejorando. Podrás estar trabajando muy duro, te podrás estar esforzando demasiado por querer mejorar. Estarás grindeando muchísimo tiempo al día, pero no sientes que mejoras. Pues en el video de hoy te voy a dar unos cuantos trucos y consejos que te van a ayudar a seguir mejorando en Fortnite. Pero ¿a qué se debe esta sensación? Al tú estar mejorando, hermano, no te das cuenta exactamente cuando mejoras, ya que es una acción no muy visible. A lo que me refiero con esto es que no nos damos cuenta cuando mejoramos porque nosotros estamos mejorando. Pero si te quieres dar cuenta si en verdad estás mejorando o no, puedes ver un clip de hace un mes, dos meses y te podrás dar cuenta que en realidad sí has mejorado un poquito o un mucho. La solución a esta sensación es compararte con tu pasado y no compararte en un futuro. Porque tú en un futuro puedes decir, mejoraré tanto que en dos meses ya estaré topeando. Y puede que pasen cinco meses y no has agarrado un solo top. Y esta es la causa de por qué sentimos que no mejoramos, porque no cumplimos algunas metas. Es mejor decir, mira hace dos meses no hacía estos side jumps, ni metía tantos 200, estoy mejorando. Siguiente tema en este video, inconsistencias. Fortnite es un juego en el que no nos podemos permitir cometer errores. Cometemos un error y automáticamente estamos muertos. Así que lo que vas a tratar de entender es lo siguiente. Fortnite es consistente nueve de cada diez veces. Y déjame explicarte. En las peleas, todos los jugadores que no están mejorando harán un buen pic, una buena jugada nueve veces. Pero la décima vez, cometerán un error, la cagarán, harán un mal pic. Y esto porque hubo una muy pequeña inconsistencia que los hizo cometer ese error y perder la pelea. Pero ¿por qué cometiste ese mal pic? ¿Por qué cometiste ese error? Y aquí es cuando tu mente vuela. Cuando por fin vas a entender la razón de muchas de las cosas que te ocurren en el juego. Déjame decirte compañero que la inconsistencia la creas tú. Que tú creas esa inconsistencia de que el juego pueda ser diez de diez en vez de nueve de diez. El gran autor de esa pequeña inconsistencia para que tú cometieras el error fuiste tú. Tú creas ese escenario en el cual hay una inconsistencia que te hace cometer el error. Y esto es gracias a la impaciencia. A no ser una persona paciente. Y esta es una de las razones las cuales te lleva a no estar mejorando en Fortnite. Así que la clave, si lo que quieres es mejorar en Fortnite, es ser una persona paciente. Y déjame darte un ejemplo. Vas a pelear, vas a agarrar una pelea, te gastan vida, te curas, lo matas. Segunda pelea, te sientes más emocionado y más tryhard por haber matado a tu anterior enemigo. Te baja vida, tienes un escudo de 50 y dices, nah, me lo mato. Lo vas a pushar y te mete un 175. Y se queda a uno de vida. Y te mató gracias a que no fuiste paciente en la pelea y no te pudiste tomar tu escudo de 50. Y esta puede ser una situación, pero en realidad podemos ir a algo más básico. Quieres mejorar en una semana y notar grandes resultados. Eso no es así, hermano. Para mejorar se necesita tiempo, dedicación, esfuerzo, meses, años para poder lograr ser quien quieres ser. Y vamos a poder lograr todo esto solo con paciencia. Y este consejo, además de que te puede servir en Fortnite, te puede servir para la vida. Sé paciente siempre, hermano. Tercer punto del que tocaremos el día de hoy. Y quiero que te preguntes a ti mismo una cosita. ¿Cuáles son tus debilidades en Fortnite? Si tú no puedes responder esta pregunta, no es raro que hayas dejado de mejorar. Ya que la clave, hermano, es saber qué cosas estamos cometiendo mal para poder mejorarlas. Practicar está de pelos. Calentar también. Pero si en verdad quieres mejorar, debes practicar de forma estratégica. Debes tener bien en claro cuáles son tus debilidades, cuáles son tus errores, qué cosas son las que cometes mal al estar jugando. Y no es para nada difícil saber cuáles son. Simplemente con sacar clip a la hora en la que mueres, o a la hora en la que tú sientes que cometiste un error, vas a poder estar aprendiendo y sabiendo cuáles son tus debilidades. Y no vayamos tan lejos. Puede que revisar tus clip y repeticiones sea un poco cansado. Cuando juegues con tus amigos, diles, pregúntales. Oigan chicos, en buena onda, y seanme muy honestos, ¿qué piensan que puedo mejorar? ¿Cuáles son mis grandes errores que cometo en el juego? Y así, así de simple puedes saberlos hermano. Cuarta cosa de este video. Sé muy selectivo a la hora de practicar en Fortnite. La clave para mejorar rápido en Fortnite es muy sencillo. Es dedicarle tiempo a lo que en verdad, a lo que realmente te falla. Ser muy preciso en lo que vamos a practicar. Si tú eres malo con tus mecánicas, si realmente todas tus mecánicas no son buenas, pues no va a estar para nada mal meternos a creativo y practicar absolutamente todo. Practicar las bases de lo que se conforma Fortnite. Pero imaginamos que tienes un mal aim, pues no estaría para nada mal jugar Kovacs, jugar Aim Lab, o practicar demasiado tus 1v1 Aim Duel. Enfocarte en lo que realmente fallas es una estrategia bastante buena y bastante rápida que te permitirá mejorar. Pero como ya lo mencioné hace unos instantes, claramente lo que va a ser la clave es el tiempo, la dedicación que le pongamos al mejorar. Yo sí te recomendaría que te hicieras una rutina, practicaras diario lo que en verdad te falla. Una hora, dos horas practicando, y notarás el cambio de aquí en una semana incluso. Yo sé que muchos no tenemos el tiempo necesario para poder practicar, entrenar y jugar aparte. Así que trata de organizarte lo mejor posible, trata de organizarte súper bien para que puedas estar mejorando en el tiempo posible que tengas. El siguiente y último tema del que hablaremos en el video de hoy es la confianza. Y la confianza juega un enorme rol en el competitivo. Y lo que te voy a decir a continuación es algo que nadie o que no muchas personas tocan el tema. La ausencia de la confianza nos va a dar la enorme decepción de no poder mejorar. Porque si tú no confías en ti, nadie va a confiar en ti. Si tú no confías en tus habilidades, nadie va a confiar en tus habilidades. Antes de conseguir un trío, un dúo, antes de jugar cualquier torneo, debes asegurarte de que confías en ti. Pero ¿cómo vamos a adquirir esa confianza en distintos escenarios? Por ejemplo, en torneos. Primero, te debes enfocar en ti. En las peleas, en los juegos, es muy fácil que nos enfoquemos en otras personas, en nuestro enemigo para ser precisos. Y puede que muchas veces digamos, ¡Wow! Este chico es demasiado bueno. ¡Wow! Este chico nos va a hacer un shit on. ¿Saben qué? Ya valí. No, este güey es demasiado bueno. Este güey es un dios. Y si tú piensas esto, a mitad de una pelea, eliminarás automáticamente toda tu confianza que te sobraba. Así que lo que debes pensar es, yo voy a poder, lo voy a matar. No importa quién sea, tengo oportunidad de matarlo porque confía en mí, en mis habilidades y en todo lo que hago. Y si crees que eso no es posible, recuerda lo que te dije de las consistencias e inconsistencias. 9 de cada 10. Tienes una oportunidad, hermano. Tienes una esperanza para poder matar a quien sea, incluyendo a Mongral, a Buga. Porque cuando él comete el más mínimo error, si tú estás lo suficientemente concentrado, enfocado, no cometerás un error y lo vas a matar. Siempre, 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 hermano, juega para ti. Juega como eres. Juega por quien eres. Y no juegues para los demás. Si tu técnica es ir por placement, juega así, hermano. Si tu técnica es por kills, juega por kills. Juega como eres, como te sientas seguro y como esa confianza te inunda a ti. Y ya para finalizar con el video, hermanos, algo que te recomiendo demasiado es que veas videos de ProPlayers. Aprendas qué técnicas, qué jugadas, qué estilos de juego adquieren en cada momento. Ve de qué forma le dan una pausa a la pelea para respirar. Ve de qué manera huyen para curarse. Ve de qué manera pushean al enemigo. Y esto te dará una gran ventaja en tu próxima pelea. Recuerda, hermano, y piensa que eres el mejor, que lo vas a lograr, porque así será. Y bueno, bros, pues hasta aquí este video. Espero te haya gustado muchísimo. Espero te haya servido y sobre todo, espero sigas mejorando. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal si es que aún no lo estás, utilizar el mejor código de creador HUAX con doble S. Y sin más que añadir, nos vemos hasta un nuevo video. Un saludito y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!